Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Saludos comunidad universitaria, gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula audiovisual de Consejos para Autores. Espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. Citar otros trabajos no significa que nuestro texto no es totalmente original, tampoco resta mérito a nuestro trabajo. Al contrario, citar nos permite justificar nuestras afirmaciones y demostrar a los lectores que nuestro trabajo se encuentra bien documentado. En esta cápsula audiovisual les compartiremos detalles sobre la redacción de citas parafraseadas siguiendo los lineamientos de las normas APA séptima edición. La cita indirecto parafraseada reafirma la idea de otro autor en nuestras palabras. La paráfrasis nos permite resumir o sintetizar información de una o más fuentes, centrarnos en información importante, así como comparar y contrastar detalles relevantes. Recordemos que cuando citamos un trabajo, podemos hacerlo utilizando el formato de cita entre paréntesis o el de cita narrativa. A continuación, analizaremos unos ejemplos proporcionados por la Biblioteca de la Universidad de la Salle de Colombia. En la cita indirecta narrativa, el autor se referencia al iniciar la cita, el año, después del autor y entre paréntesis. Y a continuación, ubicamos la paráfrasis del texto que estamos citando. En el caso de las citas indirectas, entre paréntesis, ubicamos la paráfrasis del texto que estamos citando y al final de esta, entre paréntesis, el apellido del autor y el año de publicación separados por una coma. En ocasiones, necesitaremos integrar una cita textual dentro de una paráfrasis. Para ello, recurriremos al uso de comillas dobles dentro de las cuales ubicaremos la cita textual y, a continuación, el número de página de donde esta fue extraída. Luego de la cita textual, la paráfrasis seguirá siendo redactada con total normalidad. Si el texto citado es de autoría de dos autores, en el caso de la cita en narrativa, los apellidos de los autores serán separados por la letra I y, después de estos, el año de publicación, éntesis. En las citas entre paréntesis, los autores serán separados por un ampersand, seguidos de una coma y el año de publicación. Para las citas de más de dos autores, tanto en las citas en narrativa o las citas entre paréntesis, solo se incluye el apellido del primer autor. El resto de autores son sustituidos por la expresión et al. Cuando encuentre una idea en varias fuentes y necesite citar estos trabajos de diferentes autores, en la cita en narrativa, separe la fuente 1 de la fuente 2 por la letra I y, en caso de requerir citar más fuentes para una misma idea, separe las fuentes utilizando comas. Para una cita en narrativa, no es necesario que ordene las fuentes alfabéticamente por el apellido del autor. Ellos pueden aparecer en cualquier orden. Para una cita entre paréntesis, escriba los apellidos y años de cada una de las fuentes separadas por un punto y coma. Dentro de un mismo paréntesis, escriba las citas en orden alfabético por el apellido del primer autor. Si los autores en una cita tienen el mismo apellido, aunque sean publicaciones de años distintos, incluya la inicial de los nombres de los autores seguidas de un punto antes de sus apellidos. No te olvides de seguir nuestros canales oficiales. Nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de Consejos para Autores. Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Consejos para Autores Consejos para Autores